Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, aguanta el golpe ¿Qué tengo que hacer para envuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si es verdad ¿Qué tengo que hacer? Vení con la celula de la cama En la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo hay sentido ¿Qué tengo que hacer para envuelvas contigo? Vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si es verdad ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás tienes un mal de un ojo No acongas nada, dímelo ¿Qué tengo que hacer para envuelvas contigo? Busca en la solucción Nivelmente esta presión Busca en la llena como tu alimento entero ¿Qué tengo que hacer para envuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte Y abrazarte Ven a mí Que tengo que hacer pa' que vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo Quizás dime tú no en tu ojo No escondas nada, dímelo Busca enviar la solución Libérame tu pasión Que no haya una como tú en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer? Que vuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento de barrio, músico loco, músico loco Menes, menes, cariño al femenil Echame con mi hábito, para mi es muy fácil Si Darigan que es versátil, tengo todo el estilo papi cual tu quieres Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, aguanta el golpe